Y bueno, os dejo con Jacobo y Marlon. Miguel, perdón. Bueno, buenas tardes de nuevo. Vamos a intentar dar una idea de cuál es nuestro proyecto, porque tampoco la tenemos nosotros clara al 100%. Tenemos un 90%, podría quedar muchos flecos, porque esto es más laboreso de lo que parece. Nos enfrentamos también con la administración, con que somos novatos en creación de empresas, entonces, bueno, tenemos muchos cabos en el aire, pero poquito a poco vamos viniendo. La idea es crear una cerveza artesanal, artesanal es diferente de la industrial, en mucha más baja producción, y con unos procesos de fabricación de una maquinaria específica y unos procesos de fabricación artesanal. Entonces, hemos querido orientarnos que sea un producto andaluz, no localista, que sea una marca que se identifique con nuestro pasado, digamos, con reminiscencias árabes, hemos creado un logo que se oriente un poquito en ese sentido. Entonces, aquí intentamos explicar un poquito el proceso de producción, los 15 segundos de la diapositiva impiden que esto... se trata de cocer agua en distintos procesos con los ingredientes básicos, que son malta de cereal, levadura y lúpulo, que es lo que le da la aroma. Entonces, en estos procesos de fabricación, con una maquinaria, que es ésta, durante unas 5 ó 6 horas, se cuece agua con la que obtenemos el mosto, a partir del cual vamos a generar cerveza. La diferencia con la cerveza artesana es que los ingredientes se usan en distintos procesos de producción, se usan de manera diferente. Digamos que, en resumen, sería sacar el máximo partido de los cereales y del lúpulo. Y no añadirle cosas, digamos, elementos extraños, como son conservantes, procesos de pasteurización que se hacen en la cerveza a nivel industrial. Esta sería la máquina que vamos a tener, que ahora tenemos pedida, pues, digamos, por decirlo así un poco en bruto, una termomigilante. Este sería el lúpulo, que es lo que más le da, lo que le da el amargor, el sabor, lo que distingue a una cerveza de otra muchas veces. Esto hace que la cerveza sea un producto muy artesano y redundante, pero que conserve todas las antioxidantes, las vitaminas y todas estas cosas. Aparte del alcohol, pero bueno, eso es. Una vez hecho el mosto, el siguiente paso sería la fermentación. Para lo cual hay unos fermentadores, que son estos. En la fermentación, ¿a poco igual es? La fermentación, depende del tipo de cerveza y la levadura que utilicemos, necesitan una temperatura u otra. Entonces, con estos fermentadores, lo que controlamos es que esa levadura crezca o no. Entonces, después, una vez que utilizamos estos fermentadores, pasaríamos al embotellado, que simplemente es una decantación desde los fermentadores, dejando un pozo y vuelve a los embotellados. Del embotellado, volvemos a volcar sobre la botella, es que los 15 segundos son muy rápidos. Después, el embotellado también no tiene filtrado y simplemente se vuelca en esos embotelladores que hemos visto y mediante caída del líquido, pues, cae en la botella. Y en ese punto, que hemos saltado justo antes del embotellado, es donde se le añade una proporción de azúcar. ¿Vale? Que con esa proporción de azúcar es con la que la levadura sigue viva durante una semana y es la maduración y es lo que produce el CO2. O sea, que es otro elemento que no añadimos carbónico y a partir de esa semana, pues, ya se puede consumir. Tiene un año de vida aproximadamente, bueno, un año de caducidad y nada, no tenemos el antes. Bueno, hemos saltado otra diapositiva, que era de que, bueno, con este producto, pues, volvemos a tener como un patrimonio, ¿no? Algo nuestro. Dejamos de que empresas internacionales compren productos de la zona, como puede ser Cruzcampo y tal, y entonces comentamos una nueva marca y otra enseña de identidad, ¿no? En este caso del barrio de Triana. En este caso lo vamos a hacer nosotros en el mercado, en el mercado de Triana, en el puesto número 36, dentro de un mes ya lo sabemos allí, ¿vale? Lo bueno del mercado, pues, bueno, aparte de la línea y lo visual que tiene el mercado, pues, porque es un mercado muy turístico, en, a ver cómo digo, ¿no? Pasa mucha gente por ahí, podemos vender y podemos aprovechar esa línea. La vamos a elaborar in situ, la embotellamos y la envasamos, ¿vale? Y la distribuimos. Y después otra línea, aparte de venta por internet, en tiendas especializadas, vinotecas y demás, queremos ir a ferias y mercados de productos artesanales, como puede ser la calle Feria, la feria del queso y demás, ¿no? Pues, oído un poco, ¿no? La previsión, en principio, con la maquinaria que tenemos y el espacio, como son 32 metros, tenemos de 200 litros semanales. ¿Por qué? Pues, porque los fermentadores no hay más sitio, solo nos caben tres. Entonces, tenemos 50 litros por cada fermentador más la maquinaria, que tiene que estar esa semana. Y a partir de ahí, si vemos una previsión que al sexto mes, que es lo que esperamos nosotros por la cantidad de botellas que vamos a vender, pues ya sí incorporaríamos un local, una nave industrial para movernos un poco más. Y muchas gracias. Aplausos